Hola amigos pluricelulares, ¿cómo están? Yo soy Fairpatry y yo soy John Chip y esto es... La historia de Imagine Dragons comienza en el año de 2008, creada y fundada por dos estudiantes de la universidad Brigham Young University en Promo UTA, Diane Reynolds y Andrew Tullman. El nombre con el que empezó esta banda es Raj Insomnia, el que terminaría siendo un anagrama de su nuevo nombre Imagine Dragons. Eventualmente el nombre de Imagine Dragons llegaría en el año de 2009, ya que la banda buscaba un nombre más comercial. El nombre de Raj Insomnia fue un misterio hasta que salió el video de On Top of the World, donde hay una parte en donde se ve el actual guitarrista en una tipo combi y al lado diciendo en la ventana Raj Insomnia. En el año 2009 ya llegaría lo que son Ben McKee y Wayne Sermon, al igual que Andrew Tullman invitaría a su esposa Brittany Tullman para formar parte de la banda. El éxito de Imagine Dragons empezó a resurgir más o menos en el mismo año de 2009, cuando fueron llamados para sustituir a la banda Train en un festival en Las Vegas, la nata de Dan Reynolds. Así siendo el primer concierto de la banda ante 26 mil espectadores. En el año del 2011, el matrimonio de Tullman dejó la banda, siendo reemplazados por David Plathman, que fue el último de los integrantes actuales en llegar a la banda, y también por Teresa Flaminio. A finales de este mismo año, la banda firmaría un contrato con el famoso productor Alex Daquitz. 2012 fue el año de la banda, ¿a qué me refiero con esto? Abrieron el año en el día de San Valentín con su hippie Continuum Silence. Más tarde, en el mismo año, sacarían lo que es su sencillo It's Time, con el que empezaron a romper récords y en el que se empezaron a adentrar a los primeros lugares de la lista Billboard. Finalmente, en septiembre de ese mismo año, 2012, estrenarían lo que sería su álbum debut, Night Pistions. Con el que tuvieron una fama mundial y reconocimientos por todo el mundo. Les voy a ser honesto, tanto a Jorge como a mí nos gusta mucho Mind Dragons, de hecho es de nuestros grupos favoritos. Tenemos sus dos primeros discos, fuimos a dos conciertos de ellos, incluyendo el primer concierto que tuvieron en México, en la ciudad de Monterrey. Ah, y conocimos a Wayne Sermon, muy buen sujeto, un tipazo. Mind Dragons empezó siendo un grupo de indie rock, que a diferencia de muchos grupos del mismo género, este era un poco más amigable hacia la comunidad pop. Y cada disco de este grupo te ofrece algo distinto, es un grupo variado, sin embargo, no ha cambiado su esencia. Sigue siendo, y Magic Dragons, sigue siendo este grupo con demasiada carisma. No cabe duda en por qué tiene uno de los fandoms más sólidos que existen. Y también por eso hay gente que lo ama. Ahora, no soy ciego, no soy sordo. Sé que Magic Dragons tampoco es el grupo más querido que existe actualmente. ¿Por qué? Es un grupo al final del día mainstream. Sale en la radio, tiene la canción Thunder, que te aparece una y otra y otra vez, en todas partes, en la plaza, en el carro. Obviamente puede cansar. Ahora, entiendo. Todo grupo tiene que ser comercial, es así como se gana la vida. Sin embargo, creo que hay una línea que se puede superar y que llega a ser un poco forzada. Hice el caso de Magic Dragons, entiendo. Cualquier grupo tiene que aprovechar la oportunidad para aparecer en esta película, en este comercial. Pero estás hablando de Magic Dragons. Ya tiene demasiada popularidad. Ya todo el mundo sabe quiénes son. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en canciones que han sacado para soundtracks de películas. Not Today. Battle Cry. Soccer for P. Levitate. Todas estas canciones salieron entre el segundo y el tercer disco, en este corto periodo. Cuatro canciones muy distintas. Irán encajar con el sentido de cada película. Sin embargo, con Soccer for Pain sobre todo, se ve que escapar un poquito de la esencia. De lo que hace Magic Dragons y Magic Dragons. Lo cual, si llegas a sentir que quizá estaban forzando demasiado el ser comerciales. Ahora, a diferencia de muchos otros artistas y grupos que actualmente están dominando la radio, Magic Dragons se puede destacar como uno de los grupos más humildes. Usan su música para expresarse. Nada más. No tienen que usar un video controversial, una lírica misógina, que desgraciadamente se puede ver mucho actualmente. Imagine Dragons solo te ofrece su optimismo. Emociones es algo que se necesita hoy en día. En conclusión, Imagine Dragons es uno de los mejores grupos que existe actualmente en el rock pop. Sin embargo, se ve muy afectado por el hecho de que siempre tienen material, siempre están presentes. No nos dan tiempo para esperarnos y sorprendernos. Te hace decir como... Ah, otra vez Magic Dragons. Falta ese factor sorpresa. Si fuera por nosotros, le pondríamos a esta banda sin duda alguna a todo volumen. Pero, siendo objetivos, porque fuimos a dos conciertos de ellos, nos tomamos una foto con uno de sus integrantes. Ha sido una de nuestras bandas favoritas desde que debutaron en su disco Night Visions. Pero, siendo objetivos, vamos a darle un muy ruidoso, ya que sigue siendo una banda buena con sus fallos. Lo perfecta, muy buena. Y como siempre, tenemos nuestras tres canciones... Nuestras tres canciones para ustedes. Uno, I'm so sorry. Dos, Amsterdam. Tres, round and round. Añadiendo, muchas gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta vía Instagram, donde les preguntamos qué grupo o artista deberíamos hablar después en estos videos. De todas las respuestas que nos dieron, hemos elegido las que mejor nos han parecido y sean buenas para echarles un vistazo. Durante los siguientes tres días vamos a hacer unas encuestas para ver cuál es su grupo favorito. El ganador será anunciado en el siguiente video. Así que voten por su favorito. Un gran saludo a aquellos que están suscritos, ven y comentan nuestros videos. Fuerte abrazo. Y un especial saludo a Aranza, Diego y a Cristo ZH que comentan en demasiados de nuestros videos. Muchas gracias. No olviden de activar la campanita y suscribirse si no lo han hecho para que les avisen y lleguen nuestros videos. Y nos vemos a la próxima. Bye, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!